Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta ocasión les presento los pronósticos y guías para la Lotería del Cauca de este sábado 8 de junio de 2024. Empezamos, Lotería del Cauca, resultado anterior 86-82, últimas cifras más demoradas en salir 0, 7, 9, 4 y 5. A su izquierda la fórmula que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería del Cauca, el número 86-82 y la fecha en que estamos jugando 8 de junio de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números de la suerte para jugar y ganar, y en la parte inferior esas combinaciones para que también las tengan en cuenta. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí pueden jugar el 55-50, 62-90, 90-57, 0-5-29, 51-64, 29-05, 13-31, 78-43, 47-76, 34-18. Consejos pueden jugar chance directo de 4 cifras, 3 cifras y las dos últimas como combinados y sus diferentes modalidades de apuestas como Paga Millonario, Chance Millonario, Combo Millonario, Super Chance, Masi Chance y Super Astro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.